Hola amigos esta vez un nuevo video esta vez los cuidados de la rana albina. Recuerden que todos los links de información y videos utilizados están en la descripción. Clasificación científica Reino, Animalia, Filo, Chordata, Clase, Amibia, Orden, Anura, Familia, Microilidare, Rana albina Xenopus laeris. Estas ranas son originalmente de África pero actualmente las hay por muchos lugares. Hay que tener cuidado de no soltarlas en ecosistemas donde no habitan originariamente porque pueden multiplicarse mucho si tienen las condiciones adecuadas y ocasionar problemas a otras especies. En algunos lugares esta especie es considerada una plaga además es comercializada internacionalmente como mascota. Características y hábitat estas ranas son totalmente acuáticas a diferencia de otras. Las ranas Xenopus laeris solo salen a la superficie un pequeño instante para respirar o se quedan como flotando estiradas asomando la punta de la cabeza por sobre el agua. Descansando o intentando tal vez por instinto cazar algún bichito que les pase cerca. Pueden crecer hasta los 15 centímetros son ideales para tenerlas en lagunas o peceras. Son carnívoras no conviven bien con peces. Es preferible de que estén solas. Luego, tienen sus cuidados y el agua debe estar bien, incluyendo el ser sin cloro. Agua. No son muy exigentes en cuanto a la calidad de agua si bien es importante que esté limpia, oxigenada y con un pH neutro. Coloración. La forma salvaje presenta una coloración del dorso amarronada tirando incluso a salpicada por una serie de manchas oscuras mientras que el vientre es de color claro. Hace unos años se pusieron de moda en el comercio las formas albinas las cuales presentan unos ojos rojizos así como un dorso amarillento mientras que el vientre continúa siendo blanquecino temperatura. Toleran un amplio rango de temperaturas siendo la más conveniente de 20 a 24 grados. Alimentación. Hay alimentos especiales para ellas en las tiendas de mascotas y acuarios, entre ellos unos granulados que aparentemente son alimento también para tortugas acuáticas y anfibios en general. Hay de distintas marcas y calidades, cuando son chiquitas, conviene desmenuzar este alimento porque si no no pueden comerlo, y se queda en la pecera horas o hasta algún día. En realidad comen distintos alimentos, pero el que más comen que está hecho a base de pescado, es económico y fácil de conseguir. En general no comen alimento para peces, salvo algunos puntuales que podrían llegar a comerlos, y no es recomendable darles una base de alimentación a pollo o carne magra, como hacen algunos, puede hacerles mal. Longevidad estas ranas, bien cuidadas pueden llegar a vivir de hasta 40 años. Reproducción. 48 horas, se desconoce el número de nuevos que la hembra deposita. Espero que el vídeo haya sido de tu agrado si es así me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal se despide Aquarius Go hasta la próxima. No te vayas sin antes unirte al grupo de Facebook o que el link al enlace al grupo está en la descripción. Ahora sin más adiós.